3 1 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 7 7 7 8 9 9 9 10 10 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 17 17 19 Ya se me quiero yo, por mi mamá me voy a caer. Ah, ¿y cuál es la canción? Tu pollito va pa' la escuela. Ajá. Tu pollito va pa' la escuela, con sus pantalones. Mira, cojan a Yorchin que yo tengo hambre. Iba cantando en la escuela. Dale, cojan a Yorchin. Iba a maestra me falló. Pero me lo gustó. Voy a estudiarlo. Ah, pero pasa el cielo a reír. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Le cantaré el cuart, pollo. Ya me mandan... ¿Y cómo haces? ¿Dónde vi la canción de Sol, Sol? Dame tu calor. Dame tu calor. Sol, Sol, dame tu calor. Frigazo de mí. Mira esto, Daniel. ¿Dónde salió un daily? Mira esto, Daniel. Mira esto, Daniel. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Ponle, ponle la cámara aquí. ¿Qué? Adiós. 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 ¿Qué? Facebook. Facebook, Facebook. Sí, para ponerle Facebook. Ah, tú vas a poner Facebook a mí. Me pongo Facebook, John David. Pues mira, quiero darle un saludo a toda aquella gente que nos está mirando. Claro que sí. Estamos pompeados por los bebés. Este es aquí mi amigo mi pana, John David. Y Yochen. Claro que sí. Queremos darle un saludo a todos aquellos que nos miran, que nos escuchan siempre fielmente. Estamos aquí para ustedes. ¿Qué? A la gente de YouTube. Claro que sí. Y a la gente de YouTube también que nos ve. Dile, a la gente de YouTube. A la gente de YouTube. Sí. No es mucho John David. Esa es la que hay, lo que hay es hambúrguer. Es lo que hay es hambúrguer. Es lo que hay es hambúrguer. ¿Te gusta el hambúrguer? Porque te gusta el hambúrguer. Claro que sí. Que ahí está el abuelo. Es el abuelo, claro que sí. Dile ahí, dile ahí un saludo. Saludo. Claro que sí. No tiene pocas palabras, pero a buen intendedor, pocas palabras le basta. Chúpate esa en la que te mando la otra. Mira que lindo el bebé. Mi gente, mi gente, pare la violencia. Pare la violencia, chicos. Mira, mira eso, mira eso. A los nenes no se les da nada. Cómo pueden haber maltrato contra los nenes, gracias. ¿Tú no has visto los videos de este tipo? No le des publicidad que esto está grabando todavía. Yo me vi, comete eso, comete eso. ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Quién lo hizo? Mira corta, ya son 5 minutos, la gente lo que quiere... ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? La gente no más seguro que nos está viendo, está pensando, dios mío. ¿Quién lo hizo? ¡Está buena! Ah, está bueno. ¿Quieres más? Esta gente va a seguir. Bueno. Un saludo a todos ustedes, John, Sue, Gerencia. Ayuso, Andrea, todas esas personas que nos están viendo, claro que sí. Personalizado. Escribanlo, escribanlo. Escribanlo en el Word, claro que sí. Ey, no, eso no se hace, claro que sí.